... Estos cuatro comedores económicos, las líneas de honor... Señora Rosalba Milán y Carlos Antonio Farsado por nuestra excelentísima vicepresidenta constitucional, la señora Raquel Peña. Cuatro comedores económicos simultáneamente están en este momento siendo inaugurados cuatro comedores económicos. Hemos quintificado la producción que encontramos para el año 2020 en los comedores económicos. No solamente en cantidad, sino también en calidad. Señores, qué calidad tienen los comedores económicos y el vino gato de esta país. Entregamos servicio digno. Ya los comedores económicos no son la comida para que coma el que no tiene cómo comerla. Ya los comedores económicos pasaron de ser de unos comedores económicos invisibles en la República Dominicana a unos comedores totalmente visibles. Y es aquí el mejor ejemplo que podemos tener. Pero aquí, en el Pino, estamos desde aquí inaugurando cuatro comedores económicos. Y eso no es más que parte de las transformaciones sociales que nosotros estamos impulsando desde todas las instancias del gobierno que encabezan nuestro presidente Luis Abinader. Y en especial, aquellas que podemos exhibir desde los comedores económicos del Estado. Eso nos llena de satisfacción, pero también nos llena de mucho orgullo. Y digo esto porque son el resultado de unas políticas públicas que inciden de manera directa en lo que es la buena alimentación de los dominicanos. Y están logrando que los comedores económicos prácticamente de manera invisible del pasado sean ahora visibles, numerosos, eficientes y con calidad. Gracias.